La MOACS, pues claro, nosotros tenemos una serie de temas pendientes a través de unas mesas que se han hecho por varios meses y no ha llegado a ningún resultado. Inclusive, miembros de esta gran alianza tienen más de 18 meses tratando de concretar temas tanto en la Caja como en el Ministerio y no ha sido posible. Y una vez que se agotan las reuniones y no hay ninguna sola respuesta, entonces nosotros nos reunimos y convenimos hacer un llamado a las diferentes áreas de la administración para ver si desean sentarse y resolver estos temas pendientes que tenemos. Según la Caja de Suelo Social y el MINSA, están sentados con los diferentes gremios pero no llegan a un acuerdo. ¿Cuál es el factor que determina que no llegue a un acuerdo? La Caja no ha ido a algunas reuniones, no mandó representantes. El Ministerio siempre ha mandado al doctor Gansi como representante, pero no llevan ninguna propuesta para solucionar los problemas. Para darle un ejemplo, tenemos acuerdos que ya son ley de la República sobre el pago de algunos turnos, primas de antigüedad, proporcionales a las vacaciones y durante seis años no se han pagado. Hay otros acuerdos que tienen que ver con el pago de los turnos y aún están pendientes. Por eso es un área. Realmente hay otra área, que es el área de no tenemos herramientas en todos los lugares suficientes para la demanda que tenemos. Pero esto lo dice evidentemente el usuario. Cuando usted entrevista en la unidad de ejecutora a nuestros usuarios, ellos le dirán lo que no tienen del sistema. Pero hemos llegado a un punto en donde el usuario nos reclama a nosotros, nos interpela. Nosotros no tenemos capacidad de resolver porque nosotros no compramos, ni trasladamos, ni manejamos depósitos. Entonces, la gran espera de estas intervenciones diagnósticas o terapéuticas generan que el asegurado y el no asegurado se molesten con el personal de ventanilla o el personal que está enfrente, que obviamente es todo el personal de salud, porque esta medida no es exclusiva de médicos. Aquí hay más de 22 organizaciones que están enfrentando la misma situación. Por eso, usted lo ve en los laboratorios, la larga fila y la gente que sale que no hay gestos o cuartos activos. La gente habla sobre la espera para los procedimientos de radiología. La gente habla sobre la espera de las camas. Tenemos pacientes en pasillos, en el cuarto urgencia de los hospitales en la capital y tenemos camas vacías en la Ciudad de Salud. Tenemos pacientes en espera de estudio radiológico como resonancia magnética y tenemos resonadores en la Ciudad de Salud. Hablamos de gente en espera de ultrasonidos, RUICAT y tenemos esos equipos en la Ciudad de Salud. Pacientes en espera de ecocardiogramas y tenemos ecocardiogramas también en la Ciudad de Salud. Entonces, necesitamos que la capacidad instalada se use. Que aquellas cosas que impiden el uso de esa capacidad, de esa inversión, más que millonaria, sea efectiva. Porque los que estamos participando de esta medida también somos asegurados y también tenemos familiares y a veces somos pacientes. Y la espera también ha sido para nosotros mismos. Yo puedo comprender que hay esfuerzos para arreglarlo. Creo que los esfuerzos van más lentos que las necesidades ahorita mismo y la demanda. Creo que parte de esta entrevista debería ser documentada con nuestros usuarios. Y preguntarles en cada una de las unidades ejecutoras cómo se siente con la calidad que estamos prestando. Porque un trato, digamoslo, muy humano no solvente el hecho de que yo no tenga mi cirugía, mi medicamento, mi laboratorio, mi resonancia, mi cupo, mi cama, mi tratamiento. El trato humano sería uno de los tantos elementos de la calidad que estoy de acuerdo que lo exista. Es un derecho. Pero eso no es suficiente.